Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita diadema delgada con listón. Lleva unos nuditos en la parte de arriba. El procedimiento es súper fácil, voy a mostrárselos. Voy a utilizar este listón de satín que mide 3.5 centímetros de ancho y tengo aquí 3 metros y medio. Si ustedes quieren pueden utilizar un listón más ancho, por ejemplo de 5 centímetros. No afecten nada, lo único es que le va a dar un poco más de volumen. Y lo único que voy a hacer es que lo voy a doblar así a la mitad y voy a pasar aquí por la mera orillita una costura. Voy a dejar nada más unos cuantos milímetros, no voy a tomar mucho para la costura para que no quede tan flaquita la tira. Así que eso es lo que voy a hacer, voy a coserla aquí por toda la orilla y después la voy a voltear. Miren, ya cosí aquí toda la tira de listón y bueno aquí quise mostrarles, ya se los he mostrado en otros videos, pero igual aquí se los voy a volver a comentar. Estas tiras tan delgaditas cuesta mucho trabajo pues voltearlas a mano, ir metiendo aquí el dedo o la uña e irlas volteando cuesta trabajo o a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces me voy a ayudar con un segurito de estos, lo voy a poner aquí en la orilla y después el segurito lo voy a meter por el agujerito y voy a ir corriéndolo. Aquí al inicio hay que jalar un poquito para acomodar y ya después ya va a ser mucho más fácil. Vamos a ir deslizando el segurito por todo lo largo de la tira hasta llegar pues al otro lado, al otro agujerito. Así es como vamos a ir volteando esta tira fácilmente. También les quiero repetir algo que ya les he comentado porque algunas seguidoras me escriben diciéndome, bueno Gio, si finalmente doblas el listón a la mitad, ¿por qué no usar un listón delgado? En este caso, ¿por qué no usar un listón pues de un centímetro y medio? Sí se puede, pero el terminado toma otro aspecto conforme vamos enrollando el listón. No para este trabajo nada más, para cualquier otro trabajo pues se ven las orillas del listón y queda diferente a que si ustedes utilizan un listón más ancho lo cosen y voltean la tira. Entonces es cuestión de gustos, si pueden utilizar o hacer este modelo con un listón delgadito, pero no va a tener tanto volumen y quizá no quede exactamente igual al terminado que yo les voy a mostrar aquí. Entonces es por eso que yo ocupo listones anchos y los doblo a la mitad y les hago costura o los pego para que tomen un poco de volumen y otro aspecto en el terminado. Por eso es que lo hago así. Miren aquí ya tengo el segurito en el otro extremo, ya lo fui pasando y ya lo único que voy a hacer es deslizar, aquí ya es muy muy fácil ir deslizando toda la tira de listón. Bueno voy a utilizar una diadema delgada, la mía mide un centímetro de ancho y lo que voy a hacer es que aquí en las puntas voy a poner una tira de listón o un pedacito de listón. Empezando pegando aquí en el frente le voy a dar la vuelta para que esta parte de la punta quede tapada. Bueno ya que tengo la diadema así lo que voy a hacer es que la punta de la tira esta de listón antes de empezar a hacer el nudo o el tejido que lleva de adorno voy a pegarla aquí adentro muy pegadito de la punta. Voy a dar una o dos vueltas para cubrirla para que me quede así de esta manera, por eso tapé con el pedacito de listón aquí abajo para que no se vea pues nada del color de la diadema. Así que voy a poner silicón aquí en la parte de adentro y ahí pegaré la punta de la tira y como ya les mostré voy aquí a enrollar para que me quede así cubierta. Bueno aquí les voy a explicar el nudo que vamos a ir haciendo sobre la diadema. Bueno voy a poner la punta de la diadema frente a mí y entonces lo que voy a hacer es que voy a ir acomodando aquí la tira de listón sobre la diadema dejando aquí un agujerito. Voy a pasar el listón por debajo de la diadema para meterlo por el agujerito este que dejé y aquí voy a sacar todo lo largo del listón. Y ya que pasé todo el listón entonces voy a apretar y voy a bajar aquí hasta donde empieza lo que había yo cubierto con la punta y haré otra vez lo mismo. Voy a acomodar aquí el listón, lo voy a pasar por debajo de la diadema y a sacarlo por el agujerito que dejé. Otra vez voy a sacar todo lo largo de mi listón y vuelvo a apretar muy bien y a juntar con el anterior nudito que había hecho. Y así es como voy a ir formando estos nuditos. Aquí otra vez se los explico, vuelvo a poner aquí mi listón y lo paso por debajo de la diadema para llevarlo adentro del agujerito. Y aquí ya voy a apretar. Y miren así ya se va formando, ahí se alcanza a ver. Voy a hacer algunos otros más para volverles a mostrar y que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y aquí ya se va. Miren ya aquí ya tengo varios, miren cómo va quedando. Aquí van quedando los nuditos, se ve como un gusanito aquí en la parte de arriba. Yo lo que estoy haciendo es que conforme voy formando cada nudito, después de apretarlo muy bien, lo voy juntando también que queden súper pegaditos para que no se vea nada del fondo de la diadema. Para que no se vea, pues en este caso nada de lo negro de la diadema. Aquí lo voy a apretar muy bien y como les digo después voy a deslizarlo para que queden súper juntos. Por eso es que estoy utilizando tres metros y medio para que no se vea nada ni por aquí adentro y obviamente tampoco por aquí afuera. Así que pues eso es lo que voy a hacer para forrar toda mi diadema. Ir cruzando la tira de listón así como ya les mostré, ir apretando y juntando muy bien cada nudito. Aquí se los voy a mostrar por última vez. Voy a cruzar así mi tira de listón por arriba de la diadema, después voy a pasarla por debajo y la voy a sacar por el agujerito. Y ya por último voy a apretar aquí muy bien el nudito y a juntarlo con el anterior. Entonces de esta manera es como voy a cubrir mi diadema. Bueno, ya terminé aquí de cubrir toda mi diadema, miren cómo quedó. Y ya aquí entonces en la punta haré lo mismo que al principio. Voy a cubrir dando aquí unas vueltas. Así. Para terminar pegando aquí en la parte de adentro. Bueno, ya tengo aquí mi diadema terminada, miren qué bonita quedó. Aquí tengo el otro color que hice, un color vino. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales y pues nos vemos en la próxima, amigas. Muchas gracias. Bye.